En la mañana de hoy, en una de las habitaciones del tercer piso del histórico Hotel Cabo Santa María, ubicado en la avenida Solaris, se registró un incendio que pudo ser controlado por los efectivos, lográndose cortar la propagación a otras áreas del establecimiento. Las pérdidas fueron totales. Bomberos investiga el hecho, el punto de origen y las causas.